Surgen las primeras imágenes de Kim Kardashian al lado de su nuevo novio. Así como lo escuchas, y es que como recordarán los rumores de una posible relación entre Kim Kardashian y el jugador Odell Beckham Jr. no son nada nuevo. Empezaron a surgir a partir de diciembre del año pasado después de que los vieran juntos coincidir en distintos lugares. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado que realmente los chicos están juntos. Es más, el portal de noticias Celebrity acaba de informar que Kim se encuentra sumamente enamorada del jugador profesional de fútbol americano, quien logró conquistar su corazón. La pareja fue fotografiada saliendo del hotel de lujo de Los Ángeles antes de que Kim acudiera a la final del Super Bowl. Ellos hicieron todo lo posible por pasar desapercibidos. Sin embargo, los paparazzis lograron captar el momento. Kim y Beckham iban saliendo junto con varios miembros de seguridad, y mientras que él iba con una actitud bastante relajada viendo hacia el frente delante de ella, ella era un manojo de nervios. En todo momento trató de cubrir su rostro con un enorme sombrero que llevaba y jamás alzó la mirada. Ahora una fuente ha informado al famoso portal de noticias Daily Mail que Kim quiere mantener su romance en completa privacía por dos razones. La primera, quiere evitar cualquier drama alrededor de su relación, ya sean las especulaciones de que ella fue la causante de que el deportista terminara su relación con su exnovia y madre de su hijo precisamente en septiembre del año pasado, y además de que algunas personas están especulando que entre él y su hermana Khloe Kardashian pudo haber existido algo más que un simple coqueteo en el pasado. La segunda, y quizás la más importante, se dice que Kim podría tener miedo de la reacción que Kanye West tenga con esta relación, sobre todo tomando en cuenta lo que sucedió cuando ella estaba saliendo con el comediante Pete Davidson. Kim teme que Odell no se tome las cosas tan a la ligera como el caso de Pete y que pudiera haber problemas más grandes. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.